Vamos a partir con un tema muy interesante, el amor no correspondido. Deben tener mucho ojo con este tema, porque los chocolates y las flores muchas veces no significan lo que queremos entender. ¿Qué haces aquí? Vine a disculparme, Darien. Es que no me di cuenta que tienes problemas, y entonces pensé que yo tal vez... No es nada de eso. ¿Eh? Es que ya no siento nada por ti, Serena, te lo dije. Darien, te prometo que ahora sí voy a estudiar mucho, lo juro. Ya no quiero repetirlo, ya no hay nada entre nosotros. Darien, ¿piensas que... piensas que te creo eso? No olvides que fuiste el príncipe en Limion, y que yo fui la princesa Serena. Somos novios desde antes de nacer. Es que ya estoy harto de todo esto. ¿Por qué tengo que seguir atado a ti, tan solo por lo que sucedió en el pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? No me digas tonterías. Está bien. Discúlpame... ...por haberte hecho perder el tiempo con mis tonterías. Serena... ...perdóname. Mira, aquí dice, estoy muy enamorada de ti desde hace mucho tiempo. Vaya, ¿y ahora qué vas a hacer, Jinta? Me parece que a ti no te gusta mucho esta chica, ¿verdad? Sí, tienes razón. La verdad es que no me gusta. Aunque nos llevamos muy bien y hablamos mucho, pero en realidad la prefiero como amiga, no como novia. ¡Micky! Espera, ¡Micky! ¡Micky! ¿Y de qué quieres hablarme? Te prometí que si encontraba a alguien que me gustase, tendría que decírtelo a ti, Meli. ¿La encontraste? Sí. Ya veo. ¿Se trata de... ¿Kinomoto? ¿Cómo lo supiste? Porque cuando estuviste con ella, la llamaste por su nombre. Es raro que tú le tengas tanta confianza a una mujer, ya que solo llamas así a tus hermanas y a mí también. Entonces, nuestro compromiso se ha roto. Gracias por el té. ¿A dónde vas? A casa de Daidoji. No tuvimos mucho tiempo para conversar. Pero ya es muy noche. Comienza ahora. Espera un momento. Te acompaño hasta su casa. No, gracias. Descuida. Pediré un taxi para que me lleve a su casa. Y mañana por la mañana me iré directamente al aeropuerto. ¡Nos vemos! Lo mejor es dejarla sola. ¿Qué? No. 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 como nadie en el mundo, yo misma me propuse que nunca me dejaría de derrotar por alguien más. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y lo que más me pone furiosa es que no puedo odiar a Kinomoto por eso, mi canción me simpatiza. ¿Por qué me di cuenta que ella es una buena niña? Ahora entiendo por qué a Shaura le gusta a ella, pero no puedo hacer nada. No se vayan porque ya volvemos con Animate.